Nuestros caminos comenzaron juntos ¿Quién sabe dónde pararán? El rindo cada gente en la Las os de amor atando nuestros sentimientos Las tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Las tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Muchas gracias ¡Ay, qué padre! Tres por cada, bueno Ay, es que de veras que qué emoción me da Quiero regalarle, ya como son tres Ahora tengo que regalar los tres porque Quiero regalarle estos premios A todos los que hacen posible la telenovela Porque de verdad ha sido un trabajo impresionante De muchos meses Somos creo que una familia que nos queremos mucho Y empezando lógicamente por Carla Estrada Toda su producción Todos los técnicos del Foro 3 Este... Se los regalo con... Una de milanesa con queso Ellos saben por qué Este... Técnicos de locación Maquillaje y peinados que ha sido un trabajo impresionante Luchis y Tere Este... Alejandro Juntos e Isabel Basurto Un trabajo también genial Y ha sido la telenovela de mi vida Gracias a Jorge Lozano y a Carmen Daniels por haberla escrito Y gracias sobre todo a cada una de las personas del público Que han hecho que esta novela sea lo que actualmente es Ya no quiero que se acabe Y estos tres premios van regalados para... Para todos ellos Gracias una vez más Y espero no haber olvidado a nadie Y si lo olvidé Mil perdones porque lo merecen eternamente Gracias Cuando decidí aceptar la invitación del Heraldo de México Para que ustedes tuvieran el honor de mi presencia Me dijeron que mi obligación sería la de presentar el rostro Como ustedes pueden admirar Mi rostro es algo mucho más que presentable Y no hablemos de todo lo demás Digno de un premio especial Lo que no me dijeron es que tenía que presentar el rostro de otra persona Ni modo Como ya estoy aquí Y a veces hasta las malas estamos de buenas No me queda otro remedio que invitarlos a que conozcan A quien este año representará y llevará El título como rostro del Heraldo de México Con ustedes Araceli Arámbula Jaques